Saludo especial para todos en este nuevo video para hoy iniciamos contándoles que desde el ministerio de Rusia han revelado en las últimas horas que los misiles Caliber han eliminado municiones occidentales en Ucrania. Según lo que está reseñando HispanTV dice que el ejército de Rusia ha destruido con misiles de alto alcance conocidos como los Caliber un depósito de municiones para las armas extranjeras y que estaban ubicadas en Leópolis según el portavoz del ministerio de la defensa Igor Konashenkov ha dicho que en la localidad de Soloshev de la provincia de Leópolis con misiles de alta precisión y alto alcance Caliber fue destruido un depósito de municiones entregadas a Ucrania por países occidentales y de la organización Tratado Atlántico Norte para el armamento extranjero incluidos obuses M777 de calibre 155 milímetros informó este miércoles el portavoz del ministerio de la defensa ruso el general Igor Konashenkov. Lo que está ocurriendo en Severodoniet se parece mucho a lo que ya hemos visto en Mariupol cientos de civiles y también combatientes se esconden en la planta química de azot acorralada por tropas rusas. Tenemos bajas muy dolorosas pero hay que mantener la línea en el Donbass asegura. Conforme a lo que ha dicho el funcionario del ministerio de la defensa la operación misilística de Rusia también destruyó cuatro obuses M777 cerca de la localidad de Malinovka de la región de Harkov y otros 10 tanques y vehículos blindados y más de 300 nacionalistas. Asimismo Konashenkov además informó de una gran cantidad de armas, equipos militares de Estados Unidos y los países europeos en la provincia de Dnipro y en los territorios de la República Popular de Donets controlados por que han sido demolidos. 606 víctimas mortales y 1.248 heridos todos ellos civiles que en el momento de los ataques estaban en sus casas jugando en el parque o haciendo cola para comprar alimentos y medicinas. Es lo que señala la ONG Amnistía Internacional en su nuevo informe cualquiera puede morir en cualquier momento. En las últimas horas el presidente de Ucrania ha emitido un mensaje a su nación afirmando que la batalla del Donbass es una de las batallas más feroces no de Ucrania sino de toda Europa. Además sugiere que Ucrania le viene ganando tácticamente al ejército ruso y pide más armas poderosas y tácticas para enfrentar al ejército ruso. Y por ejemplo, la Ucrania y nuestra arquitectura tácticamente perigrán a los rusoes. Y nosotros cada día ponemos atención a los partenarios en lo que solo la suficiente cantidad de artillería para la Ucrania asegurará nuestro riesgo y finalmente el fin de los rusoes rusoes contra el ucrania Donbass. Volodymyr Zelensky es muy positivo a pesar de todo el terreno que ya viene siendo controlado por Rusia. Hay que decir que la situación es difícil en el terreno de la batalla desde el gobierno de Ucrania han afirmado que este país ha perdido más de 10.000 soldados a la fecha y desde el Ministerio de la Defensa están asegurando que una cantidad de 100 y 200 soldados pierden la vida con los ataques cada día de las tropas rusas. Y desde Amnistía Internacional ha salido un nuevo informe sobre la guerra en el Donbass y la guerra en Ucrania en las últimas horas donde tácitamente dicen que cualquiera puede perder la vida en cualquier momento. Estados Unidos viene proporcionando a Ucrania misiles guiados pesados con alcance de 70 kilómetros para su uso con los lanzadores de cohetes múltiples HIMARS. Según reveló este martes el subsecretario de la Defensa para Asuntos Políticos de Estados Unidos Colin Kahl, según la reseña del diario digital Eastman TV. Citamos las siguientes palabras del gobierno norteamericano que dice que seguirán proporcionando a los ucranianos lo que necesiten para atacar objetivos en territorio ucraniano, lo que ellos elijan, indicó el funcionario durante su intervención en una conferencia del Centro de la Nueva Seguridad Estadounidense. En las últimas horas el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Antony Blinken, habló a través de un medio internacional norteamericano en el que habló del apoyo militar que seguirá suministrando el gobierno de Joe Biden al gobierno de Zelensky en Ucrania y que desde el Pentágono se están asegurando de suministrar todo el poderío militar a las fuerzas de Zelensky. Blinken dice que no sabe cuánto tiempo va a durar esto, pero que la ayuda va a continuar a Ucrania y dice que los ucranianos luchan por su vida y por su libertad. Además, Blinken arremete contra Rusia diciendo que lo que está haciendo Putin en Ucrania es un capricho creyendo que Ucrania no es un país soberano. En las últimas horas, por su parte, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Senator Antonov, dijo que es sumamente preocupante que un alto funcionario del Pentágono admita la posibilidad de ampliar las entregas de los sistemas de defensa antimisiles de largo alcance. También indicó que las palabras de Carl podrían interpretarse como la intención de Washington de ir a una mayor escalada y esto confirmaría que los estadounidenses no tienen aspiraciones de llegar a un acuerdo pacífico. Según Antonov, Washington está cegado por la idea de derrotar a Rusia en el campo de la batalla a mano de los ucranianos que prefieren no darse cuenta de lo que está sucediendo con los nacionalistas contra el pueblo de Donetsk. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes estar coordinando un mayor apoyo a Kiev, incluyendo la entrega de armamento pesado, argumentando que de eso depende la ex república soviética para hacer frente a la invasión rusa. Stoltenberg se reunió en Países Bajos con los líderes de siete miembros de la OTAN, antes de una cumbre que se celebrará en Madrid a finales de junio. Con la ayuda de la artillería occidental, esta luna de las fuerzas ucranianas bombardearon intensamente la ciudad de Donetsk durante más de dos horas de acuerdo con los reportes casi 300 cohetes MLRS. Proyectiles de artillería fueron disparados, afectando varios bloques de viviendas residenciales, un hospital de paternidad, comercios y una estación de servicio de transporte y una planta de ingeniería. Ucrania debería tener más armas pesadas y los aliados de la OTAN han proporcionado armas pesadas por mucho tiempo, pero también lo están aumentando. Ucrania ha pedido repetidamente a Occidente armamento pesado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes que la batalla que se libra actualmente en la región oriental del Donbass determinará el curso de la guerra. En las últimas horas, tras estos fuertes ataques que han infligido las fuerzas ucranianas en el centro de Donetsk, en los combates que libra el ejército ruso con el ucraniano, se ha pronunciado la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zakharova, desde el Krenin, rechazando y condenando los ataques en contra de los civiles en esta zona. La portavoz de Exteriores, María Zakharova, habló desde las autoridades separatistas del Donetsk que han utilizado municiones en referencia a 155 milímetros de la OTAN. 13 de enero, los nacionalistas ucranianos se convirtieron a lo más barbaro, en 2015 con el aniversario de la guerra de la Tierra de Donetsk que han expuesto 620 равandes de los bombas de estos equipos. Desde Rusia Zakharova se enfureció con los organismos de derechos humanos internacionales. Cuestionó el silencio de estas entidades ante lo que ella califica atrocidades en el Donbass. Nosotros sabemos. ¿Quién dice que Ucrania todavía existirá en los mapas en dos años? Ha preguntado este miércoles el exmandatario ruso en un mensaje publicado a través de la red social de Telegram. De este modo, MaydeDev ha reaccionado a la noticia de que Ucrania intentaría asegurarse el suministro de gas natural licuado para el próximo invierno boreal, con un posible préstamo de Estados Unidos que Kiev pagaría en dos años. Ante esta situación, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha puesto énfasis en que, en todo caso, eso le daría igual a Estados Unidos que viene invirtiendo su apoyo en este proyecto antirruso. Mucha atención porque la administración de Joe Biden planea destinar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar por más de 650 millones de dólares que incluye, por primera vez, misiles antibuque. Jarpon informa a una reportera de Bloomberg en sus redes sociales citando fuentes con el asunto, de acuerdo a la funcionaria o a la comunicadora. El paquete también incluye 320 millones de dólares para radios y equipos relacionados, 55 millones de dólares para óptica térmica de inición nocturna y 160 millones de dólares para la capacitación. El reporte no lo ha confirmado todavía el gobierno norteamericano tras el encuentro ministerial de la OTAN que se llevó a cabo en Bruselas. El secretario del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, Luke Austin, es el encargado de abrir esta reunión del Grupo de Contacto de la Defensa de Ucrania y se comprometió a mantener el apoyo militar a Kiev. En las últimas horas, Putin y Xi Jinping hablaron sobre el Estado y las perspectivas de la cooperación comercial y económica, cuyo volumen se espera se alcanza a niveles récords para finales del 2022. Y también acordaron ampliar la cooperación en áreas de energía, finanzas, industria, transporte, entre otras, en medio de la situación económica global que se ha complicado debido a la ilegítima política de sanciones de Occidente, según está reseñando el Kremlin. Así mismo, la llamada entre Putin y Xi Jinping se abordó con temas de un mayor desarrollo de los lazos militares y técnico-militares. Se dio importancia el trabajo conjunto en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái del BRICS, la Asociación Económica Integrada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. El Kino resaltó que su país lleva a cabo una política independiente con respecto a la crisis ucraniana e instó a una mayor responsabilidad de todas las partes. Ambos mandatarios ratificaron que las relaciones bilaterales se encuentran en un nivel sin precedentes y se desarrollan de manera dinámica, pese a los cambios globales en todo el mundo. Los dos mandatarios también hablaron desde su punto de vista en torno a la situación de Ucrania, acerca de la cual el presidente chino señaló la legitimidad de las acciones tomadas por Rusia para proteger los intereses nacionales fundamentales frente a los desafíos a su seguridad creados por fuerzas externas. Se destacó el aumento de la cooperación empresarial, energética e industrial y además las partes resaltaron la colaboración en el marco del BRICS, la alianza formada también por Brasil, la India y Sudáfrica. Los líderes instaron que las relaciones ruso-chinas se encuentran en un alto nivel sin precedentes y están mejorando constantemente, reafirmando el deseo de que se profundice a través de la asociación integral y la interacción estratégica en todas las direcciones, concluyó el Krenin. Que evalúa una posible expansión. Además, se hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto de este bloque durante una conversación telefónica entre Vladimir Putin y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Estados Unidos advirtió a China ante una posible agresión a Taiwán, dijo en las últimas horas el secretario de Estado norteamericano. Deben tener en cuenta la respuesta internacional a la guerra de Ucrania. Según el informe, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, instó al régimen chino a prestar atención a lo que está pasando. En Europa, antes de lanzar una ofensiva contra la isla, considerada por Beijing como una provincia más. Es decir, a buen entendedor, pocas palabras, va a pasar lo mismo. En nuestra opinión, nos gustaría conocer la de ustedes en la cajita de respuestas. Ocurriría lo mismo que pasó con Ucrania. Que le dijeron a Zelensky, vaya, defiéndase usted solito, yo solamente le presto el poderío militar, yo le presto la plata, después me la devuelve. Pero hasta ahí, según analistas, lo que se quiere es el desgaste militar de las líneas enemigas de los enemigos del país del norte. Según le están reseñando a través de este medio que se llama Probably.com. Mucha atención porque aquí se dice que van a ir a poner a luchar de frente a la isla, pero Estados Unidos no dice si va a ir al frente. O si solamente va a ser un apoyo militar y económico que le van a prestar la isla. Es decir, están negando esa posibilidad y lo que van a hacer es despertar al dragón que está dormido. Pero cuando despierte, las cosas se van a poner muy complicadas para Occidente y para los aliados. Esto dijo en las últimas horas Blinken respecto a China cuando fue entrevistado en un programa de televisión en PBS New Hour. Aquí Blinken dice que no sabe cómo es que va a proceder China con sus advertencias. Luego en esta respuesta el funcionario norteamericano habla de que nadie puede cambiar el estatus cubo. Blinken dice que China actúa de manera más agresiva tanto en su propio país como en el exterior. Y advierte a China que debe de hacer bien los cálculos respecto a sus acciones que vayan a tomar en contra de Taiwán. Aquí el secretario de Estado de Estados Unidos Blinken dice que la respuesta será la que han tomado con la guerra de Rusia en Ucrania. Es decir, no van a tomar parte del conflicto, pero eso sí, vendrán sanciones y más apoyo militar a la isla, más endeudamiento para la isla. Es una pena de que, bueno, Estados Unidos no tome parte de un inminente conflicto entre China y Taiwán. A pagar un precio por la agresión. Lo que hemos visto es que estas sanciones, y lo hemos dicho en otros videos, están afectando a los países europeos. Y la inflación está por las nubes, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos la están sintiendo por las sanciones rusas. Y en vez de apaciguar las cosas, empeoran con el pasar de los días, ya que el envío de armas a Ucrania lo único que hace es alargar el fin de la crisis. Porque ninguno de los lados quiere aflojar para que esto culmine. Es una verdadera lástima, porque al fin y al cabo los paganos son las economías de los países del mundo que no tienen velas en este asunto. Y las pérdidas de vidas de lado y lado en el conflicto ruso-ucraniano. Y lo más preocupante, amigos, es este informe, como el que les traigo a esta hora, amigos de Noticias de Última Hora. Presten mucha atención al informe que viene del Instituto Internacional para la Paz del Mundo, de Estocolmo, CIPRI. Información que fue publicada este día lunes a los medios internacionales. Según esta entidad, las potencias nucleares han aumentado la obtención y el uso de estas estrategias militares. Con el uso de armas nucleares, algo que debería de preocuparle no solamente a CIPRI, sino preocuparnos a todo el mundo. Este informe da cuenta de que han movido el uso de estas armas y es a través del conflicto entre Rusia y Ucrania. Las advertencias que salen de lado y de lado. Según lo está reseñando a los medios McCorda, investigador asociado de la CIPRI. La información de McCorda, de la CIPRI y el riesgo de una confrontación regional cada día más es más latente. Todo porque no hay consenso y mucho menos cuando se trata de que se está perdiendo una hegemonía, que está pendiendo de un hilo para perderse una hegemonía como la norteamericana, con dos potencias muy fuertes, que es Rusia y China, que se han unido y que han estrechado sus lazos para salir adelante. Por lo menos esa es la percepción que dejó la reciente llamada de China a Putin. Según TASS, en una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el líder de China, Xi Jinping, expresó su disposición para ayudar a resolver la crisis de Ucrania. Xi Jinping dijo que todas las partes involucradas deben adoptar una postura responsable, promoviendo así la solución correcta de la crisis en Ucrania. Dijo sí citando a la emisora. China está preparada para seguir desempeñando el papel constructivo. Como explicó Xi, Beijing está tomando una posición independiente sobre el tema de Ucrania, teniendo en cuenta los hechos y las realidades históricas, contribuyendo activamente a preservar la paz en la escalada global, asimismo contribuyendo a mantener un orden económico estable en el mundo. En las últimas horas, Rusia le hizo una advertencia a la Unión Europea con respecto al envío de armas a Ucrania. Esto lo está reseñando Hispan TV. Y es que a través de su canal de Telegram, María Zakharova, que es la portavoz de la Cancillería de Rusia, que hoy ha entregado bastantes noticias, ha dicho que la Unión Europea no reconoce el cambio en las fronteras territoriales de Ucrania, es decir, contrariamente a las realidades políticas y administrativas existentes, considerando los territorios de la RPD y la RLP. Estamos hablando de la República Popular del Donetsk y Lugansk. ¿Cómo ucranianos? De seguir suministrando armas, dice Zakharova, bruceran o reconoce las dos repúblicas separatistas y el conflicto dejará de ser un conflicto interno de Ucrania, o los países miembros de la Unión Europea estarían violando sus principios fundamentales, ha manifestado la Cancillería rusa a través de María Zakharova en su canal de Telegram. Conforme a las declaraciones de la diplomática rusa, los Estados miembros de la Unión Europea deben rechazar la exportación de armas y tecnología a Kiev debido a la posibilidad de un claro riesgo de que estas armas sean utilizadas para la represión interna y prolongar conflictos armados en Ucrania. Zakharova destacó que los países occidentales, al decidir el suministro de estas armas, apresuradamente no consideran el hecho de que en realidad, oído a la advertencia de Rusia que dice a través de Zakharova, se han metido en un callejón sin salida, pues no les queda más remedio que dejar de suministrar armas, retirar todo lo enviado o reconocer a estas dos repúblicas, de Donetsk y Lugansk, su pena de consecuencias. Es lo último que ha dicho Zakharova en la red y se los estamos trayendo a todos ustedes. Dejamos hasta aquí el video, muchas gracias a ustedes por seguirnos y los invito, si son nuevos, a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas, activar la campanita roja de notificaciones. Si creen que tiene utilidad este contenido, nos acompaña con la manito arriba, para que pueda tener la mayor cobertura. Un abrazo, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.